Este mensaje va para aquella persona que ha perdido la esperanza y que en su corazón piensa que Dios no va a hacer nada nuevo. Que parece que no ocurren los milagros, pero es justo el tema de hoy. Te voy a hablar de un milagro. Porque yo sé que el Señor está haciendo algo nuevo en este tiempo. Lo que pasa es que la falta de esperanza nubla la vista. Y nubla la capacidad de ver lo que el Señor está haciendo a tu alrededor, a mí alrededor. Esta persona tiene que haber pasado momentos muy fuertes a lo largo de 17 años. Tiene que haber enfrentado sus propios miedos. Tiene que haber pasado por momentos de desánimo, no solamente una, dos, muchas veces. Tiene que haber pasado por momentos de impotencia, porque no dependía de él. Porque no era en sus fuerzas, porque no era en su tiempo. Y entender el tiempo de Dios no es fácil. Solamente lo podemos hacer a través de la fe. Tiene que haber pasado momentos de frustración, claro que sí, sin duda. Porque cuando hemos esperado y estamos esperando que el Señor haga un milagro, pueden que pasen años, que pueden pasar meses, pueden pasar días. Y van a haber momentos donde tú crees que Dios no va a hacer nada. Claro que Dios puede hacerlo. Y con esto me llevaba a Éxodo 34.10. Pon atención porque voy a hacer un nuevo pacto con tu pueblo. Voy a hacer grandes milagros, como nunca antes se han visto en ningún país del mundo. Todos los países donde ustedes vivan verán lo que yo, el Dios de Israel, puedo hacer. Claro que el Señor puede hacerlo. Dios es todopoderoso. Dios puede hacer. Que lo que para ti es imposible, para Él pueda ser posible. Pero esos milagros los podrán ver aquellas personas que aún siguen clamando a Dios y que creen en Él, que no han dejado de creer. Yo sé que el Señor está haciendo cosas nuevas en este tiempo. Esta persona que pasó 17 años esperando este milagro, era mi papá. Mi papá esperó 17 años para poder tener familia. Y muchas veces quizás perdió la esperanza. Pero Dios no había olvidado los anhelos de su corazón. Él sabía que era un anhelo profundo en mi papá. Y no solamente vino una, vinieron dos. Porque soy gemela. Así que el mensaje de hoy es que no dejes de orar ni de creer en Dios. Dios, pueda que pase algún tiempo, pueda que pasen años. Puedas que estés esperando un milagro en tu familia. Un milagro en el área de tu salud, en el área financiera, con tus hijos. Pero tú no puedes perder la fe. Porque Dios, cuando hace sus promesas, Él no va a dejar de cumplirlas. Señor, te damos gracias, Señor. Porque nuevamente pones nuestra mirada en ti. En el consumador de todas las cosas y en el Dios que hace milagros. Quedamos delante de tu presencia, Señorita. Damos gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.